...de algo que puede estar digno si seguimos contando con ustedes. Te presento a... ¿o te presento esto? Te presento a... ¿se llamas Carlos? Carlos. Carlos, vino de Buenos Aires. Un viaje pretenido porque vino a un lado de tomate. Con esto quiero decir que vino quemando la cabeza 800 kilómetros. Lo sé que cuando salió tenía peor algo. Bueno, vamos. Nosotros empezamos tocando rock and roll cuando tomate. Todavía que fueron recasando los años, se me cayó el pelo. Bastantes hormonas, no nos tapan a saltar. Y nos vamos acercando cada vez más a la música de... de nuestros padres o de nuestra zona. Es un azar. Pero... 간.. Ves palabra. Amén. Y recuerda que son las cifras, de viejas de muertos, bajas de un sueño, de estas son las cifras, de viejas de muertos, bajas de un sueño. Amén. 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 Y hay más que todas las noches el viento me apaga, y siempre nos va a dar. Y siempre nos ves que todo este tiempo, que es una marcha en el cielo de Panamá. Y junto al tuyo te vuelvo a encontrar, y son tus palos de estrellada. Un cabrero, un roce de broma, en tu tierra de rocío, en camicia de broma. Quiero llevarme conmigo, antes de noche, de roberta luna. Un cabrero brillar, y en esas encuentras, en el mar. Quiero llevarme conmigo, antes de noche, de mañana. Quiero llevarme conmigo, antes de noche, antes de noche, en ese fondo, y en ese fondo, en el mar. No, 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 no. Oh, gracias. Gracias.